¡Suscríbete! Y le digo, si te ha molestado que se ve... Pero dígame, ¿Una partido que has forzado? Que quiero saber. Yo salí... Minuto 8. Contra la celta no viajé. Aquí en casa yo salí. O sea, si querías forzar... Yo jugaba, ahí, sin esforzar. Cuando sales, es que no forzas. Los jugadores forzan... Y después se rompen... Eso es que es forzar. pero si no fuerzas, no te rompes y fue eso que he hecho yo Joder, ¿quieres hablar de hoy o de Córdoba? Ya fue a tres meses ya ¿Quieres que te conteste? Si fueras un periodista inteligente me preguntabas algo de hoy del partido mal que hicimos, ¿no? No eres inteligente entonces Perdona ¿Quieres que yo sea bruto con el hombre? Mi amigo, muchas gracias Muchas gracias ¿Quieres que tengo que hacer esa parte? No soy yo a ser estúpido para las personas ¿Quieres que tengo que parar? Cristiano charla con Coentrao antes del partido de espaldas pero en cuanto las cámaras se ponen de frente ¿Qué hacemos? Porque nos mandan, ¿eh? Pregunta a los cámaras que graban ¿Hacen su trabajo y así se lo dicen? Porque nos mandan, ¿eh? Cristiano explica por qué no quiere que le graben No estaba muy por la labor de que esta vez le grabasen A pesar de ese acuerdo Ese minuto parece, por sus gestos que se le va a hacer largo y en cuanto alguien deja de grabar Sonríe a la vez que se mantiene en alerta ante el revuelo que se monta delante de él Parece descansar aún más hasta que el jefe de prensa del Madrid dice basta Ahora a pierna suelta Ahora tendrá que lidiar con selfies y algo más A pesar de ello se ríe mucho Pero no quería exponerse a las cámaras Por ello salió el último justo antes de empezar el partido ¿Para dónde? CMTV ¿Qué es CMTV? Ah, entonces esquece que no voy a responder Sobre el juego con Dinamarca No vale la pena 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 No vale la pena